Y yo creo que son situaciones a las que nos tenemos que ir adaptando todos. También para nosotros ha sido un poco complicada esta situación. Sí hemos tenido algunas observaciones de los mismos usuarios, no competidores, no de los equipos representativos, a veces ni de los chicos de AFEL, sino de usuarios que vayan a dar libre, que por qué están tomando fotografía, por qué están unas personas que no son los entrenadores dentro del área. Yo creo que esto es producto de todo el contexto, de todo el ambiente que se está viviendo en general, sobre situaciones de inseguridad. Entonces creo que ya las personas también están muy susceptibles. Si hemos tenido observaciones de los usuarios, por ejemplo, de que no se permita el uso del celular dentro de los baños, por ejemplo. Entonces alguien puede entrar con su celular, con su cámara. Ahora es muy fácil tener a la mano, grabar, o te hacen audio o video, cualquier situación que a veces puede dañar o agredir a alguna de las personas. Esta privacidad. Por eso es que sí hemos tenido que tomar algunas medidas, sobre todo en el centro acuático, porque sí hemos tenido observaciones, sugerencias de algunos de los usuarios en este sentido, que quieren conservar su privacidad.